Elementos de la Secretaría de Seguridad aseguraron un vehículo de la marca Chevrolet Cogniz color blanco probablemente utilizado en el delito de robo en el municipio de Ecatepec. El arco carretero ubicado en la avenida del Peñón emitió un giro de alerta por el cruce de la unidad por lo que se implementó un cerco virtual. Con las cámaras de videovigilancia personal de la dependencia adscrito al C5 observó el paso sobre la avenida del Peñón a la altura de la colonia Tlatelco en el municipio de Chimalhuacán. Tras el despliegue territorial, los oficiales alcanzaron el automóvil sobre la vialidad Vicente Villada en la colonia Benito Juárez, perteneciente a Nezahualcóyotl, donde le marcaron el dato al conductor para realizar una revisión física. Los efectivos confirmaron con el Centro de Monetario Estatal que el automóvil cuenta con una carpeta de investigación por el delito de robo, por lo que detuvieron a José N. como probable implicado. Después de hacer resaber los derechos que la ley le concede, fue trasladado junto con el vehículo ante la agencia del Ministerio Público, donde se inició la carpeta de investigación correspondiente a fin de determinar su situación jurídica.